señor en estos tiempos es que nosotros hemos visto más la figura del crossover hay figuras que logran hacerlo eficientemente otros tal vez no también pero hoy tenemos uno de los influencers que ya para mí es un artista urbano y te la estoy dando porque realmente gracias por la invitación siempre siempre porque te vemos intermitente en la música en vez de coger la vaina en serio ahora que te hemos visto tiene como tres meses dándole sí está pegado porque ya no decidiste por ahí y lleva un balance entre lo que el contenido y la música no tú sabes que no me gusta hacerlo muy cansón porque después la gente se hace y soy un artista más de tres meses entiende entonces es mejor le llevando la suave como él dijo para hacer crossover completo ya cuando la vaina te fue los padres alterados todos alterados y entonces la vamos a pisar en fuego con todo pero tu primera tu primera percepción de introducirte al medio era la música o fue algo que surgió de realmente fue en pandemia yo empecé a hacer vídeos en tiktok se me fue uno viral y me hice como el vídeo que se fue viral dice el dembow en música me entiende dice entonces fue como llevaba siempre lado de la mano pero lo de las redes sociales se me dio más duro pues era ahí fue que yo fue este pan sí porque yo siempre no fue como tiktoker pero no fue de que yo dije que cogí de que quinientos mil seguidores puede que amas un dembow no si no siempre lado lado de la mano pero se me dio más grande pero solamente me conoce más como tiktok que el influencer y eso porque se me dio más grande por ahí entiendo mira yo quisiera que producción me pongan un pianito abajo para yo decir esto porque aparte de la música me gustaría aquí tocar la parte humana y para eso siempre tengo me gustaría no me gustaría que abandonen que abandonen este momento el personaje de manolai y se convierta en emmanuel y yo sé que será la pregunta más importante de este podcast más importante cuál es más duro tú donate eso no era eso no era bueno estamos demostrando cada quien tiene su potencial cada quien está trabajando a su manera y no y no será que tú entendiste que tener música te trae más atención y más cuartos y más mujeres que no por lo cuanto siempre han estado no te voy a yo me he buscado más de influencia que con la música con la promoción tengo tres años cobrando promoción haciendo host pila de baile lo que pasa es que el sueño exacto es más no edica por lo cual no no es pasión exacto es pasión pero pero si en lo cuarto no vamos yo soltaré todo son bandas porque yo me estoy buscando heavy con pero tú sentía la música o tú eres uno que viste una oportunidad no no yo la sentía a mí siempre me gusta cantar chica él lo explicó él a la par de hacer los vídeos que tal vez lo hacía para llamar la atención para tratar de calar él tenía su proyecto musical ok no es como otros artistas que primero fueron influencers y después le metieron el chile a ese muslo o sea él no es un enganchado lo mamillo en ese coro lo candy flow y toda esa pero candy flow canta bien igualita a la materialista pero canta bien y como canta la materialista a la materialista no a la insuperable es igualita a la insuperable nosotros tenemos que ser defensores de la música urbana claro porque no podemos tampoco aquí aplaudir que todo el que haga reddit no si lo hace bien está bien no si lo hace bien está bien aquero sea en la música si lo hace bien está bien al único que yo cuestioné a carasaf porque un enemigo de la música ese es al único que yo lo critico y se pegó con la bachata si pero entonces él te hace tema doble sentido te hace música urbana pero critica a los músicos urbanos entonces eso no está bien no es único no entiendes como tú vas a empezar a decir de que no que las malas palabras que están dañando a la sociedad y quién va a hacer un featuring contigo si tú lo estás criticando a ellos eso es como que él comienza a criticar a los influencers que cantan sabemos que tenemos un artista aquí pero para esperar cómo te ha ido a ti en el medio tú estás pop y tú estás vaina porque tú eres de ese ambiente tú has comido bien has sentido la energía si dice que no lo saco de aquí no se está comiendo no hemos topado par de veces pero si llévame coño estoy alto ya de la bandida siempre hay una fea que no tiene con quien ligar porque nosotros tres estamos jodidos ya nosotros tres estamos jodidos pero nosotros disfrutamos usted se lleva a dos ya aquí lo que yo entendí es que papel era de agua a todas esas mujeres no se está picando siempre picamos y con solteras con ninguna mujer está bien bueno oye lo que hay háblame de la pegada está bien tú eres una personalidad ya pública aquí muy conocido pero cuál ha sido la diferencia de papera el tipo con la música pegada y de papera el influencer cómo tú has sentido el amor del público es que viene siendo el mismo no es que es un diferente papera no siempre el mismo papera papera es el mismo fuera de la música en la calle en su casa en el tiktok en internet es el mismo no va a haber un diferente papera es que no yo soy artista no puedo hacer esto yo soy antes no siempre va a ser el mismo papera y tú sientes que los artistas te respetan porque hay una cosa si todito me copian rochita una cosa porque tú sabes que hay careta como el tiktok está pegada si hay careta pero tú tú la sientes tú la sientes cuando hay una careta tú sientes cuando hay una careta y cuando no yo creo que papera tienes que esperar un tiempo y todas esas artistas me respetan cada vez que yo veo un show de ellos y una vez papera pan tan activo y siempre tenemos comunicación para los tiktok que quieren grabar ahora mismo va a grabar Daddy Yankee contigo normal porque tú tienes los números los números hay que ver ojalá nunca sea ojalá tú seas un fenómeno como va Bonnie te va a ir internacional por ahí me entiendes que eso es lo que queremos no que eso es lo que queremos porque al final nosotros lo que apoyamos es la música claro pero en las bajas es que los artistas entienden cuáles tenían la careta y cuáles fueron reales asesorando como papera soporta la presión de la farándula porque oye que sucede hay muchos artistas que están pegados pero no son parte de la farándula no se habla de ello la farándula es importante porque te mantiene como en el ambiente pero cuando no voy a profundizar pero cuando se pasan procesos como lo que tú pasaste con tu antigua pareja como tú sobrepasas esas cosas que pueden afectar tu estado anímico hasta fluir en los videos es más incómodo cuando tú tienes cosas así no realmente tú le prestas atención a lo que tú quieras ¿me entiendes? no te voy a decir que eso no me afectó si me afectó en el momento porque estaba en muchas páginas mucha gente criticando hablando pero tú sabes que hay que enfocarse exacto no desenfocarse seguir tú vas lo que tú quieres y seguir dándole ¿tú estarías con otra famosa? realmente sí no tiene nada de malo ¿por qué no? yo en par de días voy a declarar mi nuevo amor aquí yo lo voy a declarar mi nuevo amor aquí no tenemos un nuevo amor todavía no le hemos llegado pero no me digas que Yulay te dijo que sí no muchachos Yulay me votó ella trabaja cerca del programa de ella de Joche anda par carajo yo no sé pero lo voy a declarar aquí en par de días así que activen activen ojalá yo te vote de aquí a ese es altita ¿qué? morena o blanquita no, no voy a hablar termina no, pero sigue sigue esa gente son más amigas que ella fácilmente se llevan los televisores te lo llevan a ti no, lo malo de hacer de tener una pareja de la 42 es que si te hacen colo colo congile en la boca ya tú sabes te quedas sin huevo Dios mío el tema es tú sabes que aquí hemos debatido mucho que la música urbana le hace daño en ocasiones la herramienta de TikTok que ustedes utilizan mucho es bien para la promoción pero le ha hecho mucho daño a los artistas porque la gente se concentra en el corito hacen el baile y sueltan al artista en banda ¿tú lo has visto así o no? no, realmente no porque cuando un tema pasa de TikTok para la calle el tema se pega completo ¿me entiendes? bobo ejemplo el mismo el mismo tema de Donati y Polo Joa en Paquetate se pegó fue el verso de Polo Joa en TikTok pero después el tema se metió completo porque es un enganche exacto es como un enganche para que la gente entonces lo busque fuera de TikTok ¿me entiendes? ejemplo el tema se pegó fue el corito pero ahora se pegó también el verso de Ale anda el verso también pegado y entonces el tema se pega completo te vas a quedar viviendo aquí en el país papera yo creo que ahora mismo al menos que sea hacer una gira en Estados Unidos de show es un error tú salir del país porque recuérdate que un tema lo pega cualquiera uno porque el primero todo el mundo te lo aplaude el mejor pero ahora tú tienes que saber cuál es el plan para tú superar ese éxito viene otro tema ahorita semana el miércoles por mi canal de YouTube el video lo hice con Brutal solo con Baby R de productor y ese es el tema que vamos a trabajar lo estamos ya tirándole un corito en TikTok para que se vaya yendo por ahí y para responder todos los días aquí tú sabes que yo vivo yo soy ciudadano de allá pero yo siempre paro pero yo digo qué compromiso tú tienes en Estados Unidos que tú tienes que coger para allá obligado o los hostes la fiesta al menos que sea tú sabes una gira o algo oye una fiesta de allá vienen siendo como cinco de aquí oye escuchate o sea que va a ver que tú viajes porque tú tienes compromiso claro oye lo que él dice no y que allá también me rinde mal porque allá yo tengo mi casa tengo mi guagua tengo todo hay que pagar B&B sí pero que aquí por ejemplo cuando te ven como extranjero así yo quiero que lo vean en el local si pero tampoco puedo que mames mucho me entiendo si eso es cierto eso es cierto no puede que mames mucho no puede que mames mucho porque lo que él tú así mal titan y influencia nunca tú nunca se influencia mira date un tinte que no se te vea la olla que en verdad tú tienes y habla conmigo van a dañar la entrevista ahora oye lo que si tú pudieras hacer en un momento es hacer de tu inversióncita aunque sea hacer con un apartamentico para que tú tenés no yo tenía ahora me lo quitaron tú porque te lo quitaron pero te lo quitaron yo no lo sabía yo no lo sabía yo no lo sabía y vive Donatia ¿cómo que te lo quitaron? vive Donatia ahí también pero vive Donatia no 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 abunda mucho en ese tema pero yo te yo tengo una pregunta mejor quien se quedó con la perrita ¿verdad? no había un lío con la perrita no el perrito el perrito que te quería dos pies eran dos perritos eran dos había uno que era de él yo lo tenía pero el otro era mío que yo lo compré recién entonces cuando nos separamos yo me llevé mi perro y aquella vez Juan Tavares se llevó la cama espérate vas a saber que se llevó la cama que no Manolai mira no 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 que me diga si Donatia vive en ese apartamento no sé tendré que preguntarle tú a él no sé la verdad tráelo a Donatia pero tú te llevas dame que mirarrate la cama en la cama del apartamento ahí en la misma cama yo lo tengo loco que pasó ustedes no respetan al invitado yo porque lo que duele es que lo hagan en tu cama sí lo que duele es que se lo hagan a ella oye de que cama ahí no duele la cama oye ah o sea que si te pegan vuelva en la calle no es por tiempo sí yo no me entero Este es un enemigo de los tiktokers, este dice que ahora tiktokers lo que daña es la música Pero espérate Taylor, pero mirale el flow, que es lo que parece él ahora Tiktokers, no, incluso cuando él llegó yo creía que era el Bel Sancho Para mí que él estaba así era porque no le daban, no colaboraban Realmente yo creo que tiktok es la plataforma número uno mismo para promocionar la música ¿Por qué todos los tiktokers no están pegados? ¿Por qué todos los tiktokers no están pegados? Si es tan fácil ¿Por qué no todos los tiktokers no están pegados? ¿Por qué no todos los tiktokers saben hacer música? Espérate Porque no es que tú te pongas a grabar una música y dices, ah déjame subirla para el tiktokers y vamos a pegarla No pues también tiene que tener un buen ritmo, una buena letra para que la gente le llame la atención Y el ángel también Sí porque por ejemplo Tú pegaste el Bel Sánchez porque dice que no todos cantan No, es que todos los tiktokers no saben hacer música Por ejemplo, tú interprete eso también Por ejemplo, mira Rochi, tiró un otro día que la choque Se metió fuego en TikTok y está pegado en la calle ahora con esas que la choque Lo dije Entonces, esa es la plataforma que está ahora mismo pegando los discos Oh, ya entendí Lo que pasa es que los tigres, los tiktokers no son tan duros haciendo música No es que tiktokers, no es que no, es que no todos los tiktokers cantan No, no todos Por ejemplo, tú has soltado una canción el miércoles Ya te vas a empezar a dar, ¿verdad? Ajá Si se metió en TikTok ya se te va a estar pegado Pero automático Cuando se mete en TikTok tú te puedes tirar para atrás Sí Exacto Pero hay una cosa también, TikTok Suena muy fácil Oye No es que no, es que No es que suena muy fácil Yo tengo la plataforma ya hecha Exacto Un artista de afuera que quiera promocionar su música Tiene que pagar ¿Me entiendes? Eso te ayudó en términos musicales, tú haber tenido ya tu carrera como tiktoker Claro, yo tengo 1.2 millón en TikTok ¿Eh? Bueno ¿Entendiste? Ok, pero está bien, en el caso del tiktoker El que quiere acceder a ese millón y pico tiene que pagarle y él mismo lanza su música Los tiktokers también te colaboran, me imagino porque son amigos tuyos Claro, claro Mira, pero tiene que ser buena la música, no es un disparate No, exacto Me mandaron una pregunta aquí, ¿Quién es Yariel? Yariel, Yariel ¿Qué ha pasado con Yariel? Porque al principio supimos que tú tuviste Yariel, Yariel Tuviste un inconveniente, fuéramos muy pana Yo lo veía en todos lados Pero primero, primero, para mi conocimiento, ¿Quién es Yariel? Yariel el Bonitillo El Bonitillo Ah, ok, no sé quién es Fue que mandaron una pregunta ahí, pregúntale con Yariel ¿Qué ha pasado con Yariel? No, él... O sea, no estábamos haciendo coro de acá, sino que cada... ¡Pam! Estamos en banda Y como que cada vez que nos vemos, ¿qué es lo que es? Y ya Pues nada ¿Negocio? ¿Trabajo? No, no, no Entonces, no Él en estos días se puso a hablar Tojo en un live Y me bloqueé de esto ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué hubo en el live? No, me lo mandaban fue Pero yo no estaba diga presente Pero me lo estaba en el live Deja tanto dinero, Tito Que vemos a Tigre como a los focos Que no duerme Haciendo Tito No, ni duerme ni deja a nadie dormir en la casa No, Tito, Tito Tito está ready en verdad Más o menos ¿Cuál ha sido la máxima ganancia tuya en una batalla? En un mes, un mes ¿Lo más que tú te has buscado en Tito? En un mes bueno así Un 12, 13 ¿13 mil dólares? Sí, bien Diablo Diablo, coño Diablo, meca Y yo haciendo cuentos en la cancha de canchino Lady, avísame No, esa está mal Lady, recuérdame de cargar Tito Lady, recuérdame de cargar Tito Meca, 13 mil dólares ¿Cuántos son españoles? Como 800 mil pesos Oye, meca Esos colectivos Me va de una vaina aquí Siguen los colectivos de TikToker Pero, creo que Eligio ¿Cómo que se llama ese tío? Eligio Reyes Eligio Fue de los primeros que inició como TikToker de Redera ¿Qué se llamaba? Esos colectivos En realidad Las cosas son tan oscuras Como se dicen Porque se dice como que Esos colectivos al principio Como que Explotaban a los TikTokers Como que había No, es que ellos Ellos tenían como una compañía Entonces, era como una agencia De TikTokers Que no era de que Que ellos de que ganaban Él le pagaba a ellos Por ejemplo Como supone un artista Que quiera promocionar su música Lo contactaba a ellos Él tenía 70 influencers Ahí en una casa Todo el mundo Hacele videos a esa canción Entonces, ese artista Le pagaba a ellos Y él le repartía el dinero a ellos Se lo hacen todavía Pero eso es Realmente rentable De la manera que ellos lo hacen A mí no me funciona ¿Me entiendes? Por eso yo estoy independiente Que el que quiera negocio conmigo Es a mí que tiene que contactarme Y ya Pero que hay una cosa con TikTokers Pero hay muchos de ellos Que no son disques Muy reconocidos así Entiendo Que también lo ayudan ¿Me entiendes? Por ejemplo Si hay un artista Que colaboran entre ellos Que quiere colaborar conmigo Y yo estoy dentro de la casa También hay tres influencias más Que tal vez el artista no conoce Y lo va a colaborar a ellos también Entiendo Que en verdad Le funciona a ellos Pero a mí en esa casa No me funciona a ellos No, porque ya tú estás establecido Exacto Bien Tu meta como artista ¿Cuáles son? Nada, seguidándole Ahora en el 2024 Si Dios permite Vamos a quedarnos con el 2024 Tú tienes No, espérate Oye, este año Este año Disparate, pregúntate Este año ya metí Benati Rimi con Mestizo Ey, Benati Se pegó feo Mestizo is back Metí traidora No fue uno No fue uno ¿Qué te vas a hacer Me fue la voz? No, pero Oye Metí traidora Eso no es de vivencia Traidora, ¿verdad? Escucha Benati Rimi Traidora Y ahora está Si Dios lo permite Nos faltan dos Tres Claro Mira A propósito de Mestizo Que lo menciono ahora Hay una canción Con Manny Tavares Que es un artista De Víctor Gorra Mi hermano Muy dura Si vayan a apoyar A Manny Tavares Junto con Mestizo Víctor Que es uno de los Durísimo Manny Tavares Uno de los empresarios Que más ha aportado En la música urbana Que se la ha jugado Mira Tengo una pregunta Muy personal Pero una pregunta Que no quiero Que tú Dale, rompe, rompe No quiero que tú llores Cuando yo la haga Porque es una pregunta Muy profunda ¿Cómo tú te sientes Que la mujer viaja hoy No por ti? Ella tenía su vez Hace mucho Sí Diablo Manolai Esa está mejor Que la mía No, no Ella tenía su vez Hace mucho Sí Mira, a mí me mandaron Una pregunta Saludo al capitaleño Amigo tuyo Tú no eres capitaleño Tú no eres capitaleño Amigo tuyo, eh No, o sea, lo sigo Pero no sé quién es Tuyo personal No te voy a mandar una foto Espérate Espérate Que por qué te dicen Papera Wee Papera Wee Fue por lo del perrito Oh, ya El perrito Como John Wee Mejor él podía ser Papera Dop No, es de John Wee El perro Sí, pero que Lo que pasa es que no dicen Wee Dicen Wee Sí Papera Wee Entonces si dicen Wee Tú lo que piensas Yo lo que crees Yo lo que crees Que el fumo va a pila No, no Papera Wee Mira El alfa El alfa Es el artista urbano Dominicano Que ha logrado Más cosas Pero siempre se le cuestiona De que el talento Que él no tiene talento O de que Que asara también A los A los A los que Colaboran con él Como un artista Que asara Artista Dios mío Entonces ¿Cuál es tu opinión Del alfa? ¿Tú sientes que él tiene talento Y para ti Él asara o no A los artistas? Dame tu opinión No, realmente Él tiene su talento Porque si él está donde está Y él que está representando Ahora mismo el Dembow En todos los lugares En todos los países Tiene que tener talento obligado Porque si no lo estuviera Representando otro Claro Que empezó mucho antes que él Por ejemplo Pablo Piri Uno de esos tíos Estuviera representándolo Entonces en verdad Él tiene su talento Es un negociante El tipo El marketing Lo trabaja al 100 Y si es la asara Dile que te asare a ti Es mi asara Y graba contigo Claro Graba con papel alfa Venga asara Asáralo Que no te ayuno más Con un disco Con un disco del alfa Con un master de eso Es la carrera de pal Artista Pero de pal heavy A nivel de música A nivel de la música Alfa Está bacano de manejo Ahora una pregunta En los tiktokers ¿Cuáles son los dos tiktokers Más duros para ti De este país? A ver si es verdad Que tú la das Porque la diste en la música Más a ver el tiktok ahora Eh diablo Es que son muchos No son muchos Para ti Para ti Para ti Ya aquí Te menciono de aquí Ya aquí Hay pila Hay pila Santiago Matías Bueno mira Santiago no Santiago no Bullying 47 Escúchame Hay influencers Que no son Que yo no los considero tiktokers Porque yo tampoco me considero tiktokers Yo soy un influencer ¿Me entiendes? Porque hay influencers Que son vamos a suponer Instagram Que son más llenos Son más llenos Tienen más redes Ahora Entonces tiktokers Te puedo mencionar Chris Mel Y David Frenzy Esos son para ti Los más duros No son duros Que son duros Yo nunca sabía Que son duros Venga acá Papera ¿Cuáles son los influencers Más ruling Que se las llevan Por sopecha De la discoteca? Papera Te miró raro Y se fue esa Papera ¿Qué? Y Papera Ojo Porque tú eres del dúo Y yo me la tiktokers Tú Y yo me la tiktokers Y yo me la tiktokers